Esta es una noticia de última hora. Interrumpimos nuestra programación regular por una noticia de última hora. La campaña del expresidente Donald Trump informó que está a salvo tras lo que se ha descrito como disparos en las inmediaciones de su campo de golf y que el FBI está investigando como un aparente intento de asesinato. Esta es la rueda de prensa del condado Palm Beach. Fueron notificados y cerraron el área. Afortunadamente, pudieron hablar con un testigo que dijo que hubo un hombre que salió corriendo y se montó una camioneta y tomó una foto de la camioneta y de la licencia. Difundieron la información a los lectores de las placas y lo lograron localizar en la Interestatal 95 en el condado Martin. Se comunicaron con los agentes del alguacil y lograron detenerlo. Después de eso, llevaron al testigo a la zona e identificó a la persona que vio corriendo de los matorrales. En los matorrales donde esta persona estaba lograron recuperar un arma AK-47, dos maletas y una cámara GoPro. En este momento están procesando esta evidencia y el servicio secreto que estaba en el campo de golf. Hicieron un trabajo fantástico. Siempre tienen a un agente adelante del expresidente y este agente logró percatarse del sujeto y lograron ver al individuo. En este momento tienen a alguien bajo custodia, un posible sospechoso, pero tienen que hacer más trabajo, tienen que trabajar más para decidir si lo van a fichar y qué cargos le van a imponer. Y nos van a dar sus antecedentes y una fotografía y ahora va a hablar un representante del servicio secreto. Ese era el alguacil del condado Honvich. Está agradeciendo a todos los agentes de la ley, a los agentes de la oficina del alguacil. El expresidente Trump está a salvo después de este incidente que ocurrió a las 2 de la tarde en el campo de golf Trump International. El personal del servicio secreto abrió fuego en contra de un sujeto que estaba cerca del campo de golf y ahora va a hablar alguien del FBI. Es el agente especial encargado de la oficina de Miami del FBI. El FBI va a liderar esta investigación de este incidente que ocurrió hoy en el campo de golf Trump International en West Palm Beach. Han destacado varios recursos, entre ellos un grupo de investigadores y personas de la unidad de crisis, de bombas. Lo que necesitan es que el público se aleje y evite esta área cerca del campo de golf y van a seguir apoyando esta investigación con todos los recursos del FBI, con el servicio secreto y también con la oficina del alguacil del condado Palm Beach y las autoridades estatales y locales. Le pido a las personas que tengan información, que pueda asistir en esta investigación, que se comuniquen al 1-800-CALL-FBI o a tips.fbi.gov. David. Hola, soy Dave Ehrenberg, state attorney for Palm Beach County. I want to thank sheriff Bradshaw and our partners at the local, state and federal levels. I'm here because our prosecutors are currently working up warrants y motion for pretrial detention for the suspect. Están evaluando qué cargo le van a imponer al sospechoso para que se mantenga bajo custodia. y podrían venir cargos federales para este sujeto. Primero tendrían que emitir una orden de arresto y le agradeció a las autoridades locales y federales. Van a difundir unas fotografías en donde se ven mochilas, se ve el rifle. Van a asegurar algunas áreas alrededor del campo de golf. El público no tiene que entrar en pánico. Saben que tiene una oficina postal y una biblioteca. Van a facilitar el traslado. Básicamente no tiene que la comunidad entre en pánico. Dice que es seguro, no hay ningún peligro y lo van a hacer muy conveniente para la comunidad. Ahora van a tomar preguntas de los periodistas presentes. En este momento el sujeto no ha hecho declaraciones y están obviamente comenzando apenas la investigación. Dicen que el agente vio el rifle al lado de la cerca del campo de golf. El expresidente Trump estaba dos hoyos más atrás atrasado y los agentes de servicios secretos estaban adelantados y ahí fue que se percataron del sujeto. Vieron al rifle que estaba apuntando y en ese momento los agentes de servicios secretos abrieron fuego. ¿A cuánta distancia estaba el expresidente cuando el sujeto fue capturado? ¿Como a 300 o 500 yardas? Pero eso no es una distancia larga con un rifle de ese alcance. ¿A qué distancia estaba el agente del sujeto? Dice que no está muy seguro que en este momento están investigando. No especificó la distancia, preguntaron que sea una larga distancia y dijo que sí. ¿Cómo fue que esto ocurrió? ¿Hay alguna seguridad en el golf course? No escuché nada. Dice eso un poco más y hablar un poco. ¿Cómo fue que esto ocurrió? ¿Cómo fue que esto ocurrió? Bueno, tienes que entender que el golf course está rodeado de matorrales. Y en este momento no es un presidente y la seguridad está limitada a donde el servicio secreto cree que es conveniente. Imagino que la próxima vez que el expresidente venga al campo de golf, ese perímetro se va a ampliar. Pero el servicio secreto proveyó el tipo de protección que debería ser, que se requería. En este momento en el campo de golf hay tres hoyos. Una es paralelo a la calle Congress y el sospechoso estaba entre los materiales en donde podía haber los dos hoyos y estaba a 400, 500 yardas. Y van a hablar sobre los cambios que ha implementado el servicio secreto en la seguridad del expresidente Donald Trump. El nivel de amenaza es alto, dice. Hemos aumentado la cantidad de recursos para apoyarlo o para custodiarlo. Ya han terminado con las preguntas, pero el servicio secreto y el FBI y también los fiscales han sido fantásticos, ha sido fantástico trabajar con ellos. Y así fue que resultó este arresto que pudieron capturar al sospechoso. Tenían la descripción del vehículo, tenían la placa y lograron capturar. Entonces, quiere que todos sean orgullosos de los agentes de la ley que participaron en este incidente para recapitular. Poco antes de las dos de la tarde, como les dijimos, poco antes de las dos de la tarde, el expresidente Donald Trump estaba jugando golf en el campo Trump International en su calpo de golf en West Palm Beach cuando agentes del servicio secreto se percataron de un hombre con un arma AK-47, como confirmaron en la rueda de prensa. Aparecer agentes del servicio secreto abrieron fuego en contra del sospechoso, quien, según los oficiales acabaron de decir, votó el arma y corrió hacia una camioneta deportiva. Bueno, el exmandatario fue trasladado inmediatamente a un lugar seguro. Sabemos que en este momento está en Mar-a-Lago y la camioneta deportiva fue detenida en la Interestatal 95. El FBI, esto es importante, está investigando este incidente como un aparente intento de asesinato, según un comunicado de la agencia. Por lo pronto, no hay reportes de heridos y las autoridades están investigando la causa de lo que podrían haber sido estos disparos. Ahí estamos viendo de la detención del sospechoso en la Interestatal 95 en el Condado Martin. Sabemos que gracias a este testigo que tomó una fotografía de la camioneta deportiva y de la placa, pudieron ubicarla y detenerla. Ahora, cuando detuvieron al sospechoso, él no estaba armado. Sin embargo, en los matorrales cerca del campo de golf lograron recuperar un arma AK-47, también una mochila, que en este momento están procesando. La Fiscalía en este momento también actualmente están mirando a ver qué cargos le van a imponer y eso es importante porque lo quieren mantener bajo custodia. También en la rueda de prensa escuchamos que las autoridades están pidiendo la ayuda del público y que den cualquier pista o cualquier información que hayan visto, pero les piden que en este momento eviten esa área y dicen que el peligro ya ha terminado. Por supuesto, esta investigación apenas comienza aquí en Noticias Telemundo. Seguiremos muy pendientes conforme nos vaya llegando esa información. Les tendremos más información en nuestro noticiero de las seis y media, cinco y media centro. de las seis y media centro. de las seis y media centro.